hola hola bienvenidos cómo están qué tal qué gusto saludarles una vez más a través de esta plataforma a través de esta manera de comunicarnos para compartir un ratito acerca del liderazgo ustedes saben que me gusta mucho estudiar acerca del liderazgo y durante este tiempo este año he estudiado he estado estudiando un libro que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo y hoy quiero continuar con ese estudio estoy en el capítulo 15 del libro de john maxwell y vamos a estudiarlo juntos voy a compartir con ustedes algunas notas voy a compartir con ustedes algunas cosas que subrayé y algunas ideas que tengo al respecto del liderazgo así que gracias por estar aquí bienvenidos déjenme pedirles que hagamos algo si pueden hacerlo y es dejen una manita o hagan un comentario y eso me ayuda a saber que están aquí si pueden activar las notificaciones sería muy bueno y finalmente si pueden compartir este contenido con alguien más que necesite verlo vean ustedes que es bueno e importante para ellos sería muy bueno yo por acá voy a leerlos en un dispositivo aparte vamos a comenzar vamos a arrancar vamos a estudiar un poquito el liderazgo y el capítulo 15 de john maxwell nos habla acerca de una ley la ley de la victoria la ley de la victoria y está muy bueno voy a compartir la lectura de este libro o algunas frases de este libro y algunas ideas personales así que vamos a arrancar si estás listo bienvenidos a los que ya están por aquí gracias por estar con nosotros estamos listos número 15 la ley de la victoria dice así los líderes encuentran la forma de que el equipo gane así inicia este capítulo un líder encuentra la forma de que el equipo gane y hay algo importante de resaltar en esta primera frase es el equipo el equipo el que gana si el líder encuentra la forma de que todo el equipo gane ok te leo un poquito del libro dice los líderes victoriosos tienen en común una capacidad o más bien una incapacidad la incapacidad de aceptar la derrota su capacidad es encontrar la forma de que el equipo gane un líder victorioso constantemente no acepta cuando pierde constantemente no acepta cuando las cosas no van bien los líderes victoriosos averiguan lo que debe hacerse para alcanzar la victoria y van tras ella con todo lo que esté a su alcance no importa el costo van a buscar ganar estoy ajustando un poquito la cámara porque siento que estoy muy cerca ahí estoy ahí me siento un poco mejor muy bien disculpen el movimiento pero no quiero estar tan encima de ustedes muy bien voy a compartir un poquito acerca de esta lectura el autor de este libro john maxwell nos está hablando acerca de algunos personajes importantes y nos menciona algo acerca de abraham lincoln abraham lincoln nos dice siempre tuvo a la victoria de la nación como su mayor prioridad número uno número dos la victoria de la nación por encima de su orgullo la reputación de la nación por encima de su reputación y el bienestar de la nación por encima de solamente pensar en su bienestar es decir nos nos cuenta john maxwell de lo que ha aprendido acerca de lincoln que él siempre pensaba en todos y por el contrario hace una comparación con otro líder que dice que a un líder que no era muy bueno para la nación dice le preocupa más tener la razón que ganar una guerra y esto es muy interesante los líderes victoriosos tienen como prioridad que todo el equipo gane por encima de su orgullo por encima de su reputación y por encima de su bienestar personal esto es difícil a veces de aceptar cuando uno es líder porque porque regularmente cuando uno está liderando lo que quiere es ganar teniendo la razón pero en esta ley de la victoria podemos observar que no se trata de tener la razón se trata de ganar como equipo y en ocasiones te vas a dar cuenta en tu vida y en tu liderazgo que para ganar hay que aceptar que otros tienen la razón que otros tienen un mejor plan y que otros pueden hacerlo mejor de lo que tú lo estás haciendo un líder que fracasa es aquel que siempre cree tener la razón que le preocupa más tener la razón que ganar una guerra mira lo que dice página 166 dice las crisis parecen sacar a flote lo mejor y lo peor de los líderes es en medio de las crisis que puede o que sale a flote sin que nadie lo detenga lo mejor y lo peor de los líderes esto es muy interesante porque bueno tú y yo en este tiempo de nuestra vida estamos viviendo una época post pandémica aunque todavía estamos en ella y hay líderes o personas que eran líderes que en medio de la crisis se acabaron y hay otros que en medio de la crisis repuntaron saltaron adelante nos cuentan la historia de Winston Churchill y una frase que él comenta ¿cuál es nuestra meta? respondo con una sola palabra la victoria victoria a toda costa victoria a pesar de todo el terror victoria aunque el camino sea largo y duro porque sin victoria no hay supervivencia nos cuenta Maxwell la historia de la situación con Hitler en aquel tiempo y como los líderes de las naciones estaban enfrentando esto y esta frase la comparte Winston Churchill en uno de sus discursos sin victoria no hay supervivencia es decir tenemos que buscar en nuestro desarrollo como líderes ganar a toda costa no por ego sino porque es lo mejor para el equipo no por mí sino por el bienestar de todos no por orgullo sino porque es algo que busco como persona para ayudar a los demás sabes el llamado de alguien a ser líder no tiene que ver con solamente trascender o dejar un lugar sino un legado sino con tener una razón de ser algo positivo positivo que compartir tener algo en el corazón que impacte a otros página 170 en momentos de presión los grandes líderes dan lo mejor de sí lo que hay dentro de ellos sale a flote y funciona a favor o en contra de ellos nos cuenta un poco y desarrolla la historia de Nelson Mandela en Sudáfrica y toda la crisis que seguramente has escuchado un poco de este hombre o tal vez sabes mucho de él y menciona Maxwell una frase con la que Mandela se describe a sí mismo Nelson Mandela dice soy un hombre ordinario que se ha convertido en líder debido a circunstancias extraordinarias durante varios años hace tiempo tuve la oportunidad de viajar capacitando líderes juveniles y una de las cosas que observaba en este tiempo donde estuve viajando muy constantemente para capacitar es que muchos de esos líderes se estaban liderando porque alguien más los empujó o porque una crisis los obligó a tomar liderazgo es decir no era algo que estaban buscando no era algo para lo que estaban preparados no era algo que tenían en mente pero de pronto tuvieron que empezar a liderar y es en esa crisis donde quienes realmente tenían un corazón de liderazgo se mantuvieron y empezaron a llevar al equipo a crecer y donde quienes no lo tenían se proyectaron pero al final terminaron cayendo o no logrando los objetivos que se esperaban una de las cosas que nos menciona John Maxwell y está ahora haciendo un cambio hacia el deporte es esto los líderes hacen tras bastidores la mayor parte de su trabajo y usted nunca va a llegar a verlo hace poco estaba en instagram si no me equivoco y estaba leyendo algo acerca de Usain Bolt ubicas a este corredor él corre una pista y tiene un récord en unos segundos y dice la mayoría me ve en esos pequeños segundos en que logré el récord pero no se dan cuenta de todo el trabajo que he hecho durante cuatro años para poder correr en unos segundos hay muchos que anhelan liderazgo que creen que el liderazgo es simplemente ganar fácil y rápido lograr las cosas fácil y rápido tener éxito fácil y rápido lograr sus objetivos fácil y rápido y sabes qué el trabajo de un líder es prepararse y usando la figura esta de Usain Bolt durante cuatro años para enfrentar un reto tal vez a veces de unos cuantos segundos cuando viene la crisis cuando viene la situación compleja cuando viene el momento de enfrentar un reto es cuando toda la preparación que un líder ha tenido todo el bagaje que está cargando todas sus experiencias de vida todos los libros que ha preparado todas aquellas cosas que ha recibido y que ha tomado para sí de aquellos que lo aconsejan en un momento de crisis o a la hora del reto surgen adelante salen a flote nos cuenta y nos mencionan mucho acerca de la vida de Michael Jordan seguramente has escuchado de este hombre este gran basquetbolista y al principio se observaba a Michael Jordan siendo como el salvador de un equipo y de hecho puedes ir a no es comercial pero puedes ir a ver me parece que en Netflix su serie de Last Dance está buenísima tú ves que al principio parece que las cosas dependen de Jordan pero nos cuenta Krugel uno de sus historiadores alguien que nos cuenta un poco de la vida su biógrafo de Michael Jordan nos dice conforme Jordan empezó a madurar se dio cuenta prestó más atención a que su liderazgo iba a ser más efectivo si ayudaba a todo el equipo a jugar mejor otra vez los líderes siempre encuentran la forma de que el equipo completo gane no sólo ellos gane nos cuentan una historia más delante en que uno de los directores deportivos o técnicos de Michael Jordan veía la capacidad que Jordan estaba teniendo para desarrollar su liderazgo y entonces al inicio del entrenamiento armaba dos equipos para jugar uno contra otro y los vestían de blanco y de rojo al inicio del partido de esta prueba mandaba a Jordan con los de blanco y de pronto descubrían que el equipo blanco iba ganando todos se motivaban todos empezaban a desarrollar un mejor juego todos empezaban a crecer todos empezaban a proyectar todos hacían bien su papel y el equipo blanco empezaba a ganar pero al medio tiempo cambiaba a Jordan al equipo rojo y a pesar de ir perdiendo el equipo rojo empezaba a crecer a mostrarse mejor a tener mejores cualidades y era inevitable que el equipo en el que Jordan estaba terminaba ganando y ¿cómo puede ser esto? es porque un líder tiene la capacidad de afectar a todos y potenciar lo que quienes están a su lado están haciendo esta es la capacidad de un líder esto es lo que rige la ley de la victoria es un líder que está pensando que pueden lograr las cosas y que no solamente él las va a lograr sino todos los que están con él pueden avanzar los buenos líderes encuentran la forma de que sus equipos ganan y tengan éxito mira escucha lo que dice la victoria la victoria es posible siempre que se pueda tener estos tres componentes así que ligado a esta ley de la victoria de Maxwell él nos da tres componentes para ser un líder victorioso para tener la victoria número uno no importa el tipo de liderazgo que desarrolles o el tipo de equipo de trabajo que tengas número uno se necesita unidad de visión los equipos sólo alcanzan un buen éxito cuando los jugadores tienen una visión unificada independientemente de cuánto talento o potencial haya en ellos un equipo no gana un campeonato si cada jugador tiene un plan diferente tiene sentido no vas a poder lograr la victoria como líder de tu equipo si tu equipo y cada uno de sus miembros está pensando en cosas diferentes uno de tus mayores esfuerzos que debes tener como líder es unificar la visión del equipo y que todos sepan para dónde están yendo desde allá en mi tierra que todos jalen para donde mismo te imaginas esta figura que viene de rancho todo mundo tiene la necesidad de jalar un carro que se ha quedado atascado y entonces de pronto hace un silbido un chiflido y viene gente con sus mecates para ayudar a jalar ese carro que está atascado y cada uno es una persona fuerte y cada uno tiene una herramienta para lograrlo pero en este carro algunos ponen el mecate la cuerda de este lado otros la ponen de este lado otros la ponen de este lado y otros la ponen de este lado y otros la ponen de este lado y entonces todos hacen su mejor esfuerzo para lograr sacar ese coche del atasco y cada uno jala pero cada uno jala para su lado y aunque son esfuerzos buenos todos tienen grande talento potencial y herramientas no van a lograr nada a menos que se pongan de acuerdo y unifiquen todos esos esfuerzos tal vez del mismo lado o del mismo lado más bien para todos jalar para donde mismo y lograr salir y tener la victoria número 2 se necesita una diversidad de destrezas necesitas tener en tu equipo a personas que sepan hacer diferentes cosas para tener buen éxito las organizaciones necesitan diversos talentos en los que cada persona jugador cumpla con su parte una de las cosas extrañas que hemos aprendido en liderazgo en este tiempo es que un líder regularmente está atrayendo así personas con sus mismas características es decir yo en mi liderazgo constantemente estoy atrayendo a personas que se parecen a mí que hacen las cosas como yo que lideran parecido a mí pero una de las cosas que tengo que entender es que yo necesito personas diferentes a mí que me ayuden a lograr cosas que yo solo no podría lograr y número 3 un líder dedicado a la victoria y a explotar el potencial de los jugadores número 1 necesito para tener la victoria unidad de visión número 2 diversidad de destrezas y 3 una persona un líder alguien que se dedique a observar la victoria y a explotar el potencial de aquellos que lo rodean dice Lou Holtz un antiguo director del equipo de fútbol norteamericano de Notre Dame dice usted debe tener grandes atletas para ganar no importa quién sea el director no se puede ganar sin buenos atletas pero sí se puede perder con ellos quiero hacer una referencia muy cercana a aquellos que nos gusta el fútbol en el último año semestre tal vez pudiera decir vimos que de pronto a un equipo que se llama el PSG llegaron figuras extraordinarias del fútbol soccer pero casi pasaron dos o tres meses en las que este equipo no ganaba y al contrario perdía no sólo empataba o no ganaba sino perdía y uno puede decir cómo puede ser que un equipo con figuras tan extraordinarias esté perdiendo y es porque no tenían o no tienen o no están desarrollando una unidad de visión porque consiguieron a líderes que tienen destrezas muy parecidas y porque no había alguien que estuviera liderando había tantos líderes que nadie tenía la capacidad de levantar la mano para tomar a los demás y dirigirlos ni un director técnico ni un capitán de equipo nadie hoy en este último tiempo hemos observado que este equipo que tiene mucho potencial está logrando mejores cosas y no sé qué va a pasar en el futuro acerca con este equipo pero quiero mencionar cuando cuando tienes a los mejores también tienes que tener un gran líder que controle que ayude que ponga en orden el camino de todos tienes que tener diferentes tipos de destrezas en el equipo y una unidad de visión dice la unidad en la visión no sucede sola no ocurre no es espontáneo los jugadores indicados con la adecuada diversidad de talentos no llegan por cuenta propia tú necesitas un líder que haga estas cosas alguien que imparta motivación alguien que comparta autoridad o poderes o capacidad y alguien que los guíe a la misma dirección para ganar dice la vicepresidenta administrativa de Southwest Southwest Colin Barrett se llama Colin Barrett es una vicepresidenta administrativa de una aerolínea que logró salir adelante a pesar de que otras aerolíneas no querían que saliera adelante nosotros tenemos la mentalidad de guerreros la lucha misma por sobrevivir es lo que verdaderamente creó nuestra cultura lo mencionábamos al inicio es en tiempos de crisis que los verdaderos líderes salen adelante dice un autor y conferencista y predicador que me encanta Dante Gebel dice en tiempos de crisis hay los que lloran y los que venden pañuelos a menos lo escuché de él está buenísimo en tiempos de crisis están los que lloran y los que venden pañuelos los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el buen éxito es inaceptable no tienen un plan B no tienen un segundo plan eso les permite mantenerse luchando qué te parece la ley de la victoria es cierto que hay crisis por las que todo mundo vamos a pasar que hay momentos eh difíciles que vamos a experimentar pero un líder que logra salir adelante es aquel que tiene en mente la victoria que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzarla que no se rinde que persevera que se rodea de los mejores que aprende de sus situaciones complicadas y que sigue luchando para que todos tengan la misma visión para unificar diversidad de talentos y para dirigir a otros hacia un mismo plan y proyecto en común ok así que nada vamos a echarle ganas vamos a seguir aprendiendo a seguir creciendo hay mucho que puedes dar tienes mucho talento mucho potencial que Dios ha dotado en ti así que espero que este tiempo en que podamos seguir aprendiendo acerca de este libro nos ayude a ti y a mí a crecer y finalmente gracias por estar aquí por favor déjanos un comentario una pregunta y comparte esta transmisión este video con alguien más que lo necesite y sin más ni más ya sabes si en algo puedo servirte cuenta conmigo hasta luego dios te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga